¿Qué es lo que tú dices? Delio, Delio Mariachi, llegó la luz, dale DJ Delio anda con mucho aquí en Nueva York A esa mochila me la regaló mi esposa de Lalo No, estoy roto Mariachi Todo lo que yo tengo arriba son regalos Vamos para acá el live, para Miami La verdadera película Yo mínimo quiero 20 mujeres Para que vaya contando, hay 100 Si hay 89 Tenemos problemas No se lleven de ellos, son dos peliculeros Al final pagamos pasajes Y estamos en la nómina de la compañía Eso es lo que vale Ahora sí, en la nómina está Esa vena está como un golfilm No importa, cuéntala papi Aguanta tu pasión No importa Busca el Panamera ahora Yo ando en un taxi Ahora que no tenga 2000 pesos Que no ande conmigo Yo voy a conchor Claudio, Claudio te lo voy a prestar ahora Yo Que tú dices, musicólogo de eso No, no, Mariachi, tú sabes de nosotros De ustedes, Don Juan el Maduro De ustedes, Don Juan el Maduro Estamos tranquilos ¿En qué tú andas? Don Juan el Maduro ¿En qué tú andas? Don Juan el Maduro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé Mercedes, del 85 Aquí hay una vaina que se llama Liz ¿Qué se lo de? ¿A quién se lo de? ¿Qué se lo de, Maris? ¿Qué se lo de, Maris? ¿Es una mujer? No, ni, tranquilo Tranquilo Yo lo cambio cada rato, Mariachi Alguien en un Panamera Yo no lo puedo cambiar Yo tengo tres problemas Cuatro hecha a su boli Pero en Dominica Cuando freno, freno feo Ellos son duros Ellos se mandan su fuego Pero son paganos ¿Y por qué no hablas de ti, Maris? Yo, Vladi Tú no hay nadie aquí en Aurelova Yo duré un mes Duro ese, mira Duro ese Que anda atrás de un peso Y de uno Ellos andan atrás de uno O sea, porque me roba el culo Y me roba los kilos De donde son de la gente Que son de los dos Ellos andan atrás de mil Ahora, ahora, ahora Para decirte ahora, Vladi Que hay unos cuantos DJs Que vienen de allá De un lado El par de bailes El único que está facturando Es de ellos Y DJ yo ¿Al suelo? Entonces, hay unos cuantos ¿Al suelo? Hay unos cuantos altistas Que están de culado ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? ¿Revisita más? ¿Revisita más? ¿Revisita más? ¿Mesión al hombre? ¿Mesión al hombre? ¿Mesión al hombre? ¿Mesión al cinco? Cinco, cinco Cinco, cinco Uno Sujeto ¿Qué? No, sujeto no No, sujeto también Sujeto también Sujeto y yo No, no, no Sujeto y yo Tenemos nuestra diferencia Pero él no está de culado Él se sigue ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el paquete? Que hagan mucho El paquete se voló Alajazano que más Alajazano se pasó Alajazano Alajazano está sonando bien Está sonando bien Alajazano Yo soy De los que apoyan alajazano ¿Y a su gente? ¿Tú no lo apoyas a su gente? No, tú lo sabes No, tú lo sabes Oye Y yo Yo salí de abajo Hay problemas 150 Ahora llegué yo A limpiar la baba De tu auto bulldog Que es lo único que hace Cuando yo vaya A tocar por 150